La Fundación Empresa y Sociedad se dedica a inspirar la acción social en las empresas. Es un concepto muy amplio que intentamos acotar más o menos de la manera siguiente nuestra prioridad. Más que las empresas son los empresarios, intentamos inspirar a los empresarios para que tengan una mejor acción social y eso lo hacemos en dos dimensiones. Una primera que es ayudándoles individualmente porque cada empresa es distinta. Ponemos a su disposición lo que hemos aprendido desde que empezó la Fundación en el año 95 con las empresas grandes. De manera muy sintetizada está a disposición del empresario de otra dimensión. Y por otro lado trabajamos en un campo mucho más abierto que es intentar presentar reflexiones y propuestas importantes para la sociedad a medio plazo. En ese contexto tenemos abierto un debate público sobre todo en dos líneas. Trabajamos en una primera que llamamos afrontar la crisis, cuyo contenido parece obvio en este momento. Y un segundo que tiene que ver con la empresa y el envejecimiento. Que es uno de los capítulos que todavía no está suficientemente tratado en el mundo empresarial. Teniendo en cuenta el fenómeno demográfico que se avecina. Ya no hay una pirámide de edad, ahora hay un rombo de edad. Y dentro de nada será una especie de seta de edad porque todos los mayores estaremos por arriba. En el primero de los ámbitos trabajamos individualmente, caso a caso. En estos dos últimos, en afrontar la crisis y en empresa y envejecimiento. Más como foro de debate público lanzador de ideas y de reflexiones y de propuestas. Cualquiera de los tres ámbitos que hemos comentado están muy directamente relacionados con la familia. Cuando hablamos del empresario, más que de la empresa, nos dirigimos a una persona que tiene una familia. Y que está especialmente condicionado también por su entorno personal y familiar. Que le ha apoyado siempre muchísimo para que pueda ser empresario. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con familia le resulta especialmente cercano. En relación con la crisis, pues acaban de publicarse un nuevo dato del CIS. En donde dice que la principal fuerza en estos momentos de crisis para el españolito medio es la familia. Y en ese contexto, pues estamos proponiendo cosas que se pueden hacer para que la crisis sea más llevadera. Suponiendo que siga siendo aplicable la idea de crisis. Y en concreto, estamos trabajando en un ángulo muy concreto que es la mujer ante la crisis. La mujer ante la crisis gira también en torno a los valores familiares y la aportación de la mujer desde la familia para resolver la crisis. Un tema donde nos salen resultados muy llamativos. Y el tercero que tiene que ver con la empresa y el envejecimiento también tiene una relación directísima con la familia. Porque este es Año Europeo del Envejecimiento Activo y la denominación es Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. La crisis está siendo más llevadera en muchos hogares porque las familias están integrando hijos, nietos y abuelos. Y eso permite vivir de otra manera mucho mejor. Estamos elaborando un estudio que está a punto de presentarse en donde tiene que ver con el papel de la mujer en la crisis. Cómo consideramos los españoles que influye el papel de la mujer y por tanto el papel de la familia en este contexto para ayudarnos a afrontarla un poquito mejor. Nos sale que los tres valores y actitudes que más valora un grupo de expertos de casi 200 que hemos consultado son por este orden el esfuerzo, el comportamiento ético y la responsabilidad individual. Estos tres valores se consideran predominantemente femeninos. Llama bastante la atención pero es así lo que nos sale de este panel. A continuación aparecen una serie de valores claramente femeninos. El primero de ellos es el apoyo y el impulso a la familia y tantos otros. Y en un tercer bloque de contenidos aparecen otros más tradicionalmente masculinos. Que tienen que ver con la consecución de resultados, con los conocimientos técnicos, con otro tipo de valores que ocupan en cualquier caso. Un tercer bloque de prioridades que muy claramente son así. Cuando además le hemos preguntado a los expertos qué tipo de soluciones globales creen que habría que aplicar, qué tipo de prioridades habría que tener en cuenta. Normalmente una vez más, porque esto lo llevamos estudiando un tiempo, siempre decimos que nos lo resuelva otro. Las prioridades son que se organice mejor la administración, que haya mayor ejemplaridad institucional, que los políticos no sean corruptos, etc. En el segundo bloque aparecen otro tipo de contenidos que tienen que ver con lo que podemos hacer cada uno. Y en ese tercer bloque de contenidos una vez más aparece la familia como soporte casi de cualquier iniciativa individual. Para que todos podamos poner nuestro grano de arena y que mejore la situación. Gracias. 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 Gracias.